¡Buenas Seiyans! ¿Qué tal? Bueno, pues aquí estamos. Realmente este vídeo debería salir antes que el de Loopsystem, pero bueno, sé que muchos ya habréis tirado o no habréis tirado, pero bueno, realmente esto va a ser un vídeo de si merece o no merece la pena tirar en este banner, por supuesto, de Dragon Ball Fusions, que lo tenemos aquí, ¿vale? A ver que encuentre el botón, aquí está. Ahora, tenemos 190, es casi 190, o sea que ya vamos bastante avanzados en el juego, ¿eh? 190, vale, los han puesto ya. Y bueno, como podéis ver, podemos conseguir aquí un montón de cartas en el banner, pero las importantes, las SSR que nos garantizan son las de Dragon Ball Fusions. Ojo que por lo que veo, realmente los únicos SSR que podemos sacar son de Dragon Ball Fusions, tal cual, nada más. Así que nada, simplemente quería hacer el análisis un poquito de los personajes y que al final del día tengamos en cuenta si merece o no merece la pena, básicamente, sumonear o no. Bueno, a ver, vamos a tener aquí a Karoli, ¿vale? Que sabéis que tenía Dokkan Awakened en este personaje. Es un revist porque tiene el link de Shatter in the Limits, que es el link de los revist estilo Turles y demás, que no van por Dokkan Festival, sino que van por medallas. Como stats, están bastante bien, 8000 de ataque, 9700 de vida y demás, van muy bien. Como líder skill, los tipo tech, ataque y defensa más 70%, les echa en falta el buffo de vida, pero bueno, obviamente no es ningún gol ni un enemigo tíver, causa Supreme Damage y tiene una rara probabilidad de stun, que eso imagino que estará en torno al 20% o así. Tiene además incondicional ataque más 80% cuando empieza el turno, por lo que es fantástico, sabéis que va a hacer una barbaridad de daño. Saiyan Warrior Ray, Super Saiyan, The Saiyan Lineage, Berserker, Fuse Fighter y Shatter in the Limits. En un equipo tech realmente queda bastante majo, ¿vale? Principalmente por Super Saiyan, por Fuse Fighter, porque puedo hacer, si metes por ejemplo con Super Bellito, o sea, con Bellito me da bien, porque sería Bellito Tech. Incluso con Gotenks puede hacer bastante, bastante ki, o sea, que puedes hacer sobreataque prácticamente siempre. Y aparte si a Tag in the Limits, porque si vas a lo mejor a Future Gohan y alguna así, puede estar bastante, bastante bien y es bastante interesante llevarlo en un equipo monocolor tech. Tenemos, ahí va, que lo he escondido, el que va Barlock, que es la fusión de Kakarot y Barlock, ¿vale? Ese TR-type ataque y defensa más 50% cuando la habilidad es 30% o más, es decir, que da, es una líder skill interesante, pero bueno, se echa de menos también la vida. Spirit Cannon, que causa Supreme Damage, sabéis que el Supreme Damage es el mejor modificador, salvo por el, o sea, para los no trascendidos a VR, ¿vale? Está muy, muy bien. Souls Entwine, entwine, imagino que esa es la pronunciación, ataque más 12% por cada esfera de aquí obtenida. Sabéis que es pasiva nuke, además puede coger cualquier orbe, o sea, que da igual cual sea, pero tal, ¿vale? O sea, va a hacer bastante, bastante daño. Saiyan Warrior Ray, Resana Lineage, Family Tice, Saiyan Pride y Fuse Fighter. Como veis, todos estos tienen Fuse Fighters, pero bueno, este por ejemplo, un mono STR, no cabe tan bien, no linkearía tan bien, porque sabéis que el mono STR se basa un poco en GT y Over in a Flash, ¿vale? GT por el tema de Omega Shenron y Over in a Flash por el tema de Gogeta, serían las dos mejores vertientes, pero este mismo, ya digo, no, no sería, no, 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 no casaría tan bien en un equipo mono STR, por así decirlo, perfecto. ¿Vale? Aquí tenemos a las que llamaban Pandel, pero sí, Pandel, esta, ¿vale? Correcto. Que su vida es que es ataque y defensa más 70%, bueno, vida y defensa, perdón, más 70% para los tipos in, causa Supreme Damage y ataque más 30% para todos los aliados. O sea, es una unidad de soporte bastante, bastante maja. Sabéis que teniendo esta en el equipo vais a hacer muchísimo más daño, y además con un doble Wuhan queda bastante bien. No es que sea la mejor unidad para llevar, pero oye, si no tenéis otra, sabéis que un boost de ataque nunca viene mal. Desaya Lineage, Infighter, Battlefield Diva, GT, Fuse Fighter y Shattered in the Limits. Sabéis, tienen muchísimos links de aquí. Es un personaje, la verdad, es que bastante maja para llevar en un equipo mono inteligencia. No es que es linke muy bien, ya digo, no es el mejor linkeador, pero para mí personalmente es una unidad de soporte bastante, bastante sólida. Tenemos también a la que nosotros conocíamos como Pandel, era, no, esta Pandel no es Pandel, la he tenido, perdón, con Brapan, ¿vale? Y ahora han dicho Bullpan, ya sabéis que la pronunciación de Burra, ya me lo explicó también además Fricazos, Burra, realmente es Bra, al igual que Toranx, Toranx, dicen, pues es nuestro, ¿vale? O Krilin, Skurilin, pues las traducciones van así, pero bueno, han puesto Bullpan, vida y defensa más 70% para los tipos de agilidad, los de Supreme Damage. Y todos los aliados Ki más 3 cuando la vida es 30% o más, así que es una unidad de soporte cojonuda. Y además creo que para mí esta es la mejor unidad de todas, ¿vale? The Innocence, More Than Meets the Eye, Desaya Lineage, Battlefield Diva, GT, Fuse Fighter y Shattered in the Limits. Entonces, aparte de que sabéis que Fuse Fighter es muy importante o súper bellito, o sea, tenéis de Limits y tenéis alguna unidad también de soporte tipo el Goku Starter o alguna cosa así, viene muy muy bien. GT no es tan útil hasta que salga los Super Saiyan 4, ¿vale? Cuando salga Vegetta Super Saiyan 4 también va a volver a tener más protagonismo esta carta. Para mí personalmente es la mejor de todas, o sea, si yo tengo que apostar por alguna, apostaría por esta. Karoli no se queda nada atrás ni mucho menos, pero esta es muy muy buena también y ya digo, para mí es la única que merecería la pena el Summon. Si vais a Summonar irá por esta o también depende de vuestro equipo, ¿vale? Pero yo iría por esta. Aquí tenemos a Kulisa, o sea, que es Cooler y Freezer, ¿vale? Unidos. Es una unidad también bastante baja, como STR, vida y defensa más 60%, Supreme Damage y ataque más 70% cuando hace un super ataque. Así que sabéis que esta unidad va a pegar muy muy fuerte cuando se hace un super ataque, muy muy fuerte. Sus links son Metamorphosis, Universe Most Malevolent, Strongest Clan in Space, Thirst of Conquer, Fuse Fighter y Fear and Faith. Básicamente, este Kulisa, ¿vale? Es Cooler y Freezer, yo lo veo más, no en un mono STR, ¿vale? Pero sí en un equipo mono villanos, porque con Metamorphosis, si metes a Wuhan y alguno más, tienes a Fear and Faith, que es un link aquí bastante majo para los villanos. Lo veo más dedicado, este personaje, a villanos, la verdad. No es mala carta tampoco, funciona bastante bien, pero ya digo, no serían mis favoritas tampoco. Aquí está Yanen Buu, ¿vale? O sea, Buu absorbiendo a Yanenba. Los Tectives, vida y defensa más 60%, caso Supreme Damage y baja la defensa, Lowest Defense, ¿vale? Ataque, o sea, ya más que tiene una pasiva bastante interesante, porque básicamente todos tus enemigos sufren de un ataque menos 30%, por lo que te van a hacer muchísimo menos daño. Es algo así como Omega, pero creo que Omega hacía un 25%, si no recuerdo mal. Pero vamos, que es una unidad bastante, también bastante interesante. Brutal Beatdown, Berserker, Shocking, Speed, Magin, Infinite, Regeneration y Fuse Fighter. O sea, que en un Mono Tech puede quedar bastante, bastante bien, ¿vale? Y aparte, la historia de que te hagan 30% menos de daño y encima a lo mejor también defiendas con Golden Freeze y alguna cosa así. O sea, tenían cosquillas, ¿vale? O sea, es una unidad interesante. Y luego está Chao Man, que parece que era una fusión entre Chas y un Saibamen, ¿vale? Aquí la tenemos, increíble. Como podéis ver, bueno, los físicos ataque y defensa más 60%. Y su ultimate, su superataque, es la verdad bastante curioso, porque hace más damage. Y sabéis que más damage es daño en masa, es decir, es una OI, ¿vale? Un ataque en multihit, ataque en área, como queráis llamarlo. Es decir, ataca a todos los personajes. Es útil en los torneos, pero tiene un pero bastante grande. Y es que sacrifica un 20% de tu vida. Por lo cual, es jugársela bastante, porque sabemos que ahora mismo es bastante preciado el tema de la vida en los torneos, porque hacen bastante daño en 20 por. Por lo que, para mí, sería el peor multihit de todos. Además, hace poco hice un vídeo analizando todos los multihits que había, tanto en el global como en Japón. Y ya digo, este sería el que menos me gusta de todos. Su pasiva es ki más 8 y ataque en master 1000 cuando la vida es 50% o menos, y solo lo hace una vez. Es decir, se pega un pequeño boost de ataque y se da aquí, o sea, que realmente es casi superataque asegurado. Y bueno, sus links on courage, telekinesis, master and pupil, infighter y fuse fighter, ¿vale? La verdad es que para mí es el peor de todas las cartas que tienen aquí en, como digamos, como featuring que dicen, ¿vale? O sea, las cartas banner. ¿Merece la pena realmente estas stats y estos personajes? A mi modo de ver, si tenéis piedras y las compráis habitualmente, sí, ¿vale? O sea, estaría muy bien tirar. Si es un equipo free to play y no tenéis piedras o lucháis por conseguir piedras, yo no tiraría, ¿vale? Los personajes sí que es verdad que están un pelín desfasados, algunos de ellos, porque en su día cuando salieron eran bastante majos. Cuando salieron la japonesa, salieron bastante antes que lo que tenemos ahora nosotros, ¿vale? Pero ahora nosotros lo tenemos y algunas cosas se quedan un poquito atrás. Aún así, personajes como Karoli, como incluso este Barlock, por ser Nuker, Brapan o Bullpan, incluso Pandel, para mí me da bastante bien. Incluso Kulisa podría ir muy bien en un equipo de villanos, es decir, que realmente no son malos personajes en sí. Pero si merecería la pena, ya digo, menos por Chao Man y por casi casi Barlock, que lo veo los dos más flojos. Los demás los veo bastante, bastante sólidos. Depende también para qué, ¿vale? Ya digo, a lo mejor por links, como podría ser el caso de Pandel, aunque sí que es una unidad de soporte muy buena. Así como tanto Karoli como Brapan o Bullpan, por sus links y por sus pasivas y por todo. Así que, por lo general, ya digo, depende de vosotros si sois YouTube Play o no, si compréis Stones o no. Yo si compréis Stones tiraría, no pasa nada, son tres multistones, te regalan un SSR de estos. Y la verdad es que va bastante, bastante bien. Ya digo, si yo tuviera la tiraría por Pandel, que así se veis segurísimo. Y bueno, Saiyans, espero que os haya servido ayuda este vídeo un pelín tarde, lo sé, pero no he podido subirlo antes. Sabéis que aún tengo la voz tomada, estoy forzando la voz, de hecho, bastante. He hecho el vídeo del subsystem, he hecho otro vídeo. Y posiblemente tenga que hacer otro vídeo más para ponerme un poquito al día, porque ya voy escasico de vídeos. Así que nada, Saiyans, como siempre, un like si os ha gustado, si os ha servido el vídeo. Igualmente dejadme abajo si habéis tirado qué habéis sacado, ¿vale? Suscribíos si sois nuevos por aquí o si no lo estáis todavía. Y nos vamos a ver en el próximo vídeo, Saiyans. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!